Les cuento dónde estoy el día de hoy, en el parque Warner de Madrid, emocionadísimas de poder subirnos a todos los juegos, me han dicho que hay acuáticos, hay de terror, hay unos... Justamente los niños se están dirigiendo a probar todas las atracciones de este mapita, donde vamos a tener que ubicarnos y ustedes me van a acompañar durante todo este recorrido. Este me parece que me va a llamar la atención, vamos tranqui y luego nos ponemos pero furiosos, acompáñame a ver esta nota fa. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! Que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz, y estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento! ¡Yay! ¿Son brazos o son piernas? ¡Ah! 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 Y me mantiene contento, dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento! ¡Ah! 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 Para conocer más sobre ello, te voy a presentar un invitado súper especial, mi papito, que es quien trabaja aquí y nos va a contar todo acerca de ello. Hola, boleteros, un gusto dirigirme a ustedes aquí con La Chinita. Pues, efectivamente, estamos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Madrid. Se llaman Las Torres Gemelas Puerta de Europa. Tienen 119 metros de altura. ¡Enorme! 26 plantas. Estamos arriba del todo, en el helipuerto, como bien dice aquí Carolina. ¿Qué se siente trabajar aquí? Te puedes venir a dar un relajo. Los que sufren de vértigo, lógicamente, no podrían hacerlo. Y, pues, son vistas espectaculares, que desde aquí se ve todo el Paseo de la Castellana, que es una de las avenidas más grandes de la ciudad de Madrid. Se ve el Estadio Santiago Bernabéu, un poco a lo lejos la altura que tiene. Pues, un saludo muy especial a toda la ciudad de Arequipa, en especial a la ciudad de Moyendo. Ustedes saben que yo soy muy andino. Y, pues, a toda la familia en Arequipa, un saludo muy grande, un beso muy grande. Y en verano estaré por allí, en el mes de febrero. Un beso para todos los boleteros y nada. ¡Mua! ¡Adiós!